El mensaje de Felipe Calderón Muy bien, en un momento más nos tendremos Es un mensaje de Felipe Calderón En donde está, bueno, obviamente llamando a la unidad En un momento como este ¿Qué piensas de este mensaje del presidente Calderón? Bueno, nosotros, los tres partidos políticos del día El PRD, el PT y Convergencia También hicimos un llamado a una reunión Para tener una presencia En la casa del jefe del ejecutivo ¿Verdad? En donde podamos tratar estos asuntos Y en coincidencia con lo que también dice Beatriz Paredes Estamos exigiendo que se haga una investigación inmediata federal Que la PGR atraiga el caso Y tengamos una investigación imparcial, transparente Para poder realmente reaccionar frente a estos acontecimientos Entonces nosotros estamos proponiendo Nunca lo habíamos hecho Pero pensamos que la gravedad de los acontecimientos Lo ameritan Que se dé una reunión de todas las fuerzas políticas Con el jefe del ejecutivo Tenemos estos audios Precisamente Manuel Cloutier Para que los escuchemos juntos Y conozcamos tu punto de vista Hoy me dirijo a ustedes Y a todos los mexicanos Para expresar Mi más enérgica condena La del gobierno federal Y la de toda la sociedad mexicana Por el cobarde asesinato De Rodolfo Torre Cantú Candidato de la coalición Todo Tamaulipas Conformada por el Partido Revolucionario Institucional El Partido Verde Ecologista Y el Partido Nueva Alianza A la gubernatura del Estado de Tamaulipas Así como de varias personas Que lo acompañaban Se trata de un hecho Absolutamente condenable Que merece el repudio De la sociedad entera Expreso mis más profundas condolencias Por estas pérdidas irreparables A los familiares y amigos De Rodolfo Torre Cantú A su esposa Laura de la Garza Y a sus hijos Laura, Rodolfo y Paulina Torre También a los familiares y amigos De Enrique Blackmore Aurelio Vallesa David Castelo Dante Quirós Y Gerardo Subiate Trabajaremos sin descanso Con las autoridades estatales De Tamaulipas Para encontrar a los culpables Y llevarlos a la justicia Estos sucesos Representan un atentado No solo contra un ciudadano Un ciudadano que aspiraba A servir a su comunidad Desde una responsabilidad pública Sino que son atentados Contra toda la sociedad Se trata de un hecho No solo contra un candidato De un partido político Sino contra las instituciones democráticas Y por tanto Es un hecho que reclama Una respuesta unida Y firme De parte de todos Los que creemos en la democracia Manuel Cloutier ¿Qué piensas del mensaje De Felipe Calderón? Bueno Sin lugar a dudas Pues son hechos Que indignan a la sociedad Y hay que condenarlos Sin lugar a dudas Concedimos con Manuel Camacho Y con el propio presidente En la necesidad De ofrecer condolencias A la familia Y a la sociedad A Tamauliteca Y a los partidos Y específicamente Al Partido Revolucionario Pero la parte delicada Para mí Carmen Es ¿Qué sigue? Todos los mexicanos Nos sentimos inseguros ¿Cuánto hace que el presidente De la república Dio un mensaje A la sociedad En el marco De la seguridad En el país? Y hoy está teniendo Que dar otro Precisamente Porque quizá Estamos hartos De mensajes Lo que queremos Nosotros ver Son acciones Yo por eso insisto Carmen Este escenario Está construido En la omisión Aquí ha habido Omisión Tanto en Tamaulipas Como en Sinaloa Como en una gran cantidad De estados En el país Donde la realidad Está gritando Y no se está actuando Responsablemente Ni el gobierno federal Ni los gobiernos estatales Hace dicho Manuel Hace un momento Algo muy delicado Has dicho Que Tamaulipas Ha clonado Un modelo similar Al de Sinaloa Y tú lo dices Con todas sus letras Hablas de narcopolítica Sí, bueno Lo he venido sosteniendo Que el modelo sinaloense Se ha clonado En otros estados Y he puesto Como ejemplo No ahorita no más Sino en el pasado también Lo había ya manifestado Yo hace Algunos días En una entrevista Que me hiciste En otro medio Este Y lo señalé Que me pediste Bueno, ejemplo Señalé Tamaulipas Eso ya quedó consignado En su momento Sigo creyendo Que hay otros estados También Que están padeciendo Este problema No digo Con esto En lo más mínimo No se me vaya a interpretar Que esté señalando Que el asesinado Tenga que ver Con este escenario No, 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 no No se me No se me Y malinterpreta En ese sentido Sino que Lo que estoy tratando De decir es Estos estados Nos están llamando Con focos rojos Y amarillos Desde hace rato ¿Y dónde Está la acción De las autoridades? ¿Qué hay que esperar? Yo no entiendo ¿Qué hay que esperar? Yo creo que ahorita Tuvimos El 13 de mayo Insisto El asesinato Del candidato A presidente municipal En Vallehermoso Y qué acción Vino Posterior No sólo En el marco De esclarecer Los hechos Sino qué acción Vino Que garantizara O pretendiera Garantizar La seguridad De los tamaulipecos En esa omisión Ni la vimos Por parte Del gobierno Del estado Ni la vimos Por parte Del gobierno federal Y en esa omisión Se construyen Los escenarios Que están sucediendo Ahorita Y que Dios No lo quiera Y no continúen En otros estados Carmen Regresamos Si me lo permite Después de la pausa Bueno Regresamos En esta En esta parte final Manuel Camacho Manuel Cloutier Este acontecimiento Del asesinato Del candidato A la gubernatura Por Tamaulipas Por supuesto Que simbra Pero hay en todo esto Un efecto acumulado Como bien lo menciona Manuel Cloutier Acabamos de ver Un asesinato También en Tamaulipas Hechos de violencia Por doquier Una enorme cantidad De muertos En el camino Por una lucha Contra la delincuencia Organizada Un presidente Que dice Con todas sus letras Esto es producto Del embate De la delincuencia Organizada Y señala A la delincuencia Organizada Como la autora De este crimen Al candidato Y a las personas Que lo acompañaban Es un momento Especialmente delicado A lo que hay que sumar No digo que esté relacionado Pero hay que sumar Cosas tan graves Como el secuestro De un excandidato Presidencial Diego Fernández De Ceballos Que lleva ya muchos días También secuestrado Y en conjunto Un país Cuyo clima Nos hace preguntarnos En donde quedó La democracia mexicana Tú Manuel Usaste una expresión Antes de que ocurriera Este asesinato Terrible Este fin de semana Dijiste algo así Palabras más menos Esto ya se pudrió Refiriéndote a las elecciones Del próximo domingo ¿En qué estás pensando? Y agregando esto Sí, eso dije Sobre la parte Política Pero De plano No quiero vincularlo Porque me parece Que es mucho más grave Los hechos de violencia Y creo que la pregunta Es la que plantea Manuel Cloutier Es decir ¿Qué sigue? Yo digo que siguen Tres cosas Mañana El nombramiento De un fiscal Con autoridad Con peso Que le dé seguridad A todas las fuerzas políticas Inmediatamente después Una definición Política mayor Sobre la política De seguridad Y creo que no puede ser Otra más Que actuar todos Con absoluto apego Al Estado de Derecho Es decir De respeto A los derechos humanos Y de compromiso De todas las fuerzas políticas De sancionar a cualquiera Que se salga de la ley Y tercero Me parece fundamental La parte de construir Un consenso político Para que esto No se convierta En un hecho De oportunismo electoral Para que no caigamos En recriminaciones Sino que Verdaderamente Empecemos a trabajar En todos los espacios públicos En la construcción De una política nacional De un acuerdo nacional Para reducir la violencia Y para fortalecer El Estado de Derecho Pero esto parte De definiciones políticas No es No es nada más Hágase El problema es Hágase dentro De qué ruta Y Cómo No nada más Es labor De un personaje De una fuerza política Es Es una responsabilidad Colectiva A la que nosotros No nos podemos negar Porque el hecho Es contra la democracia Es contra la sociedad Contra los ciudadanos Y si no actuamos De manera unitaria Y decidida En este momento Pues lo que va a seguir Ocurriendo Es que esto Se va a ir repitiendo Y vamos a llegar Al 12 En condiciones Todavía más lamentables Regresamos Después de la voz Bueno, se acabó el tiempo Manuel Cloutier En una frase ¿Cómo te despides De este programa? El Estado tiene la fuerza Para derrotar a la mafia Es una convicción De un servidor Pero no creo En el concepto De todos juntos Y unidos Porque el todos juntos Y unidos Es nadie Es cada quien Desde su responsabilidad Carmen Gracias Manuel Por estar aquí Manuel Camacho ¿Cómo te despides? Yo pienso que el tono Lo va a poner el día de mañana El PRI Y yo espero Que sea un tono De responsabilidad De serenidad Y de compromiso Con el Estado de Derecho Pues estaremos Siguiendo de cerca Todos estos acontecimientos Graves en México Gracias Manuel Camacho Por estar aquí Gracias Manuel Cloutier Mantenemos la comunicación Si me lo permites Hasta la próxima Gracias Carmen Muy amable Bueno, pues estaremos Siguiendo de cerca Gracias a ti Seguiremos muy de cerca Estos acontecimientos Que como dijimos Han cimbrado A la opinión pública A la clase política A unos días De las elecciones Este asesinato Del candidato A la gubernatura Tamaulipeca Estaremos al pendiente Para seguirle comentando Informando al respecto Por lo pronto Gracias por estar aquí Hasta la próxima Gracias